Me pongo mi armadura, levanto mi cabeza, desenvaino mi espada, me ajusto la pellera Rodilleras ya casadas, de batallas ya pasadas, sin temor a los demonios que desean mi cabeza ¿Qué interesa? ¿Qué viene y qué ha de venir? Si el mismo Lucifer quiere venir por mí, que se venga No tengo temor a nada, si Cristo está conmigo, esta guerra está ganada No digas nada, que tus palabras no me llegan, no me hieren, no lastiman, no hacen nada Anda, apúntale a mi pecho, dispara duro, dale, antes de que te den cuello Aprieta, y no sueltes el gatillo, que tu primer descuido de rodillas va hasta el piso Reacciona, que en la cruz fue el sacrificio, donde Cristo venció y te puso en ridículo Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y al que levanta mi cabeza No temeré a diez millares de gente que pusiera el sitio contra mí Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Y los dientes de los perversos que brandaste Arriba, abajo, izquierda, derecha, donde quiera que tú tires mi armadura está bien puesta Apuesta, lo que quieras tú perder, por más que tú me tumbes siempre me levantaré Dios es mi fortaleza, quien levanta mi cabeza, él es quien me sustenta, quien provee y alimenta Quien me libera, de la zona el cazador, quien me perdona y no me juzgue, él es el gran yo soy Conocido como el león, el ojime, el olame, Manuel y el Shaddai, nadie se puede comparar Para él, tú no eres rival, no existe nadie en el mundo que lo pueda derrotar Ahora dime tú, ¿te quieres animar? Si tocas alugido, a ti te irá muy mal Te paseas y es añoso, planeándome matar, has mandado tus demonios intentando torturarme ¿Quieres aplazarme? ¿Intentas doblegarme? Vas buscando la manera en que puedas destrozarme Pero se acabó, llegó la parte de la historia donde me levanto y calo yo Gracias por ver el video